Sí. Querida, ven a mí que estoy muriendo, ven a mí que estoy sufriendo. Oye, ¿con cuál quieres empezar, tía? A ver, tío, vamos a empezar, pero sí con la que yo ya me sé, para revisarla bien. O sea, con es demasiado tarde. Hostias, tío, pero sí, he venido con todo. Pero te veo que vienes tremendamente lista con todo para darle duro. Sí, esa ya me la sé. Entonces vamos a ver. A ver, aquí le subimos y prendemos esto, que oigo voces del más allá. Auxiliar. 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 Ay, no, qué canción. Tú quisiste estar allá. ¿En dónde? Dijiste que quizás ese era tu destino. Ay, chiquita. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar. De ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar. Y no jugar con nadie, porque yo te daba mi querer. Y aún sin merecer, no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te dolió dejarme. Pero yo te dolió dejarme. Pero yo te dolió dejarme. Pero yo te dolió dejarme.